¿Qué es el hangar de mantenimiento aeronáutico de helicópteros? Estamos dentro del hangar de mantenimiento aeronáutico de helicópteros de Policía Federal Argentina y en especial tenemos en mantenimiento el simulador de vuelo SICARE que se utiliza en la Escuela Federal de Aviación Policial para la instrucción inicial de nuestros pilotos. Con un bajo costo y mínimo riesgo se puede lograr lo que es la instrucción inicial. Desde los primeros movimientos de puesta en marcha, lógicamente primero, despegue, giros en el lugar hasta posteriormente lograr que el piloto genere el desplazamiento del helicóptero minimizando los riesgos. En el simulador este se pueden simular fallas también y las horas que los alumnos pilotos vuelan en este simulador sirven para sumar horas de vuelo como pilotos privados de helicóptero. ¡Gracias!